También, en el mismo modo, cabe destacar que los humedales ya se encuentran protegidos por leyes y convenios internacionales. La regulación de la quema y manejo del fuego tiene su propia ley, la 26.815, y debería ser aplicada. El ambiente, incluyendo los humedales, también se encuentran protegidos por leyes nacionales y leyes provinciales. La Ley General del Ambiente, 25.675, y la Ley Ambiental Minera, la 24.585, que infiere sobre el Código de Minería en su artículo número 13. Por último, las organizaciones empresarias y sindicales aquí presentes entienden que la sanción de una ley de presupuestos mínimos para luego determinar, mediante un inventario, cuál es el bien jurídico protegido. Genera conflictos en la aplicabilidad de la norma, sugiriendo, como un curso de acción, el desarrollo de un inventario en el marco de lo indicado por los acuerdos internacionales, para luego, una vez identificado el bien a ser protegido, se pueda legislar en consecuencia. Por lo tanto, rechazamos toda propuesta de regulación arbitraria que atente a las distintas actividades productivas, la generación de miles de puestos de trabajo y la posibilidad de seguir llevando adelante proyectos que sigan apuntando el desarrollo económico y social en nuestra provincia querida. Nada más.